Buenos días a todos, bienvenidos a Tutorías Medicina Interna, sección Pediatría. Mi nombre es Marta Mónica Reyes Iriarte, residente de Pediatría de la Universidad CES. Me pueden seguir en Instagram como arroba imoninina. Espero que el tema de hoy sea de su agrado. Recuerden que si tienen alguna pregunta lo pueden dejar abajo en la sección de comentarios. Si les gustó el video nos pueden dar like. Y además recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tutorías medicina interna. Buenos días a todos, bienvenidos a un video más de Tutorías Medicina Interna, sección Pediatría. El día de hoy con el tema de líquidos en pediatría. Para esto les sugiero que tengan algunas hojas en blanco, lápiz, borrador, taja lápiz, calculadora. Mucha disposición, que pueden pausar el video cada vez que lo necesiten. Si a pesar de todo quedan preguntas pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Y procederemos entonces a dar inicio al tema. Algunas consideraciones iniciales es que debemos tener presente siempre el equilibrio de agua y electrolitos en el organismo. Pensar siempre en qué pacientes requieren esta terapia cuando están hospitalizados. Teniendo en cuenta algunas situaciones como el ayuno, el procedimiento quirúrgico, pérdidas por drenes, formaciones de tercer espacio, entre otros. El objetivo siempre va a ser mantener el equilibrio entre los diferentes compartimentos corporales. Esto asegurando obviamente el volumen intravascular, el gasto cardíaco y el aporte de oxígeno. La terapia inadecuada puede llevar a otras situaciones, por ejemplo deshidratación, desequilibrio hemodinámico e hiponatremia hiatrogénica, entre otros. Los neonatos son un grupo especial, ya que son puntualmente susceptibles tanto a lesiones por deshidratación como hiperbolemia. Se escapan de esta revisión, pero si desean que hagamos un video específico o una presentación específica de líquidos y electrolitos en neonatos, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios y lo consideramos para el siguiente video. El primer término entonces a introducir es el agua corporal total, esta depende del peso, la edad, del género y de la constitución. Más o menos desde el estadio prenatal, es decir, inútero, abarca el 95% del peso corporal y en los recién nacidos a término ya están solo del 75% y a medida que va creciendo el niño, más o menos se estima que llega hasta un 60% del peso corporal. Se distribuye en dos compartimentos, siendo el líquido intracelular 2 tercios del agua corporal total y el líquido hexacelular 1 tercio del agua corporal total. A su vez, el líquido hexacelular se subdivide en el líquido plasmático, el líquido intersticial y en los linfáticos. Entonces ya entrando un poco en lo que sería la composición de electrolitos en los diferentes compartimentos celulares, tenemos el líquido hexacelular donde el electrolito más predominante es el sodio, que generalmente se acompaña de cloro, y en el extracelular va a estar el potasio. El bicarbonato tiene una distribución variable, predominantemente extracelular, el magnesio también tiene una distribución variable y el calcio generalmente también va a tener predilección por el líquido extracelular. La glucosa debemos considerarla ya que en casos de hiperglicemia se aumenta la osmoralidad corporal y eso nos va a obligar a cambiar posiblemente la solución que estemos utilizando, sobre todo en población pediátrica. Debemos además considerarlo ya que generalmente los estadios de hipoglicemia como de hiperglicemia son el motivo para iniciar el aporte hídrico endovenoso. Fuera del estadio no natal, generalmente los niños tienen una mejor homeóstasis de la glucosa y menor riesgo de hipoglicemia, pero ya vamos a ver específicamente cuál va a ser el punto de corte. ¿Qué soluciones disponemos para iniciar la terapia? Entonces están los cristaloides y los coloides. Los coloides está el ejemplo principal que es la albúmina y los cristaloides que son los que más vamos a utilizar se dividen en isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Los isotónicos como solución salina al 0.9% y el lactato de Ringer. Los hipotónicos, generalmente las soluciones de dextrosa y la solución salina al 0.45% y los hipertónicos, cualquier solución igual o de mayor concentración a solución salina al 3%. Como bien les mencioné, aquí confirmamos que el lactato de Ringer en su osmolaridad total y efectiva tiene una osmolaridad similar a la osmolaridad sérica. La solución salina es la que más se aproxima después del lactato de Ringer. Contamos también con los diferentes componentes de la dextrosa y en pediatría utilizamos lo que se conoce como suero mixto que es una mezcla entre solución salina al 0.9% y dextrosa al 5%. También van a escuchar mucho en algunas instituciones lo que se conoce como las soluciones 40-20, 60-30 u 80-20. Estos números que están en el título de estas soluciones tenemos que desglosarlos para que ustedes se logren ubicar a que están haciendo referencia cuando se las mencionen. Entonces, por ejemplo, en la solución 40-20, el 40 hace referencia a la concentración de sodio, en este caso 40 milimoles por litro y el denominador, es decir, el 20, hace referencia a la concentración de potasio, es decir, 20 milimoles por litro y de esta forma lo pueden extrapolar a las otras soluciones, a la 60-30 y a la 80-20. Ya entrando en materia, empezaremos por los líquidos de mantenimiento. Iniciemos específicamente cuando están indicados, es decir, cuando no es posible administrar la vía oral y hay requerimiento de reponer pérdidas tanto normales o excesivas de agua y electrolitos. Se deben corregir trastornos hidroelectrolíticos, ácido base y asegurar un aporte calórico. Tenemos que tener especial cuidado en aquellos niños que tengan una capacidad de excreción de agua o de los sistemas implicados en el balance en el momento en que pongamos los líquidos de mantenimiento, ya que estas son una intervención, de todas maneras tenemos que conocer cuándo está indicado ponerlas y cuándo está indicado retirarlas. En el paciente hospitalizado, hay unas grandes diferencias frente al paciente niño sano en la casa, es decir, la homeostasis cambia y generalmente tienen pérdidas por diuresis que se afectan por la secreción de la hormona antidiurética que está aumentada en respuesta al estrés de la hospitalización o secundaria de algunos medicamentos utilizados de forma intrahospitalaria. También se han descrito alteraciones electrolíticas, principalmente hiponatremia, en niños con enfermedades tipo meningitis, sepsis, malaria cerebral, bronquiolitis y también en situaciones tipo posoperatorio, hasta en un 32%. Por esto, y además acorde a las recomendaciones de las guías NICE, se recomienda que utilicemos los cristaloides isotónicos. Adicionalmente, ellos proponen que se haga una medición de electrolitos séricos y glucosa en el momento en que se vayan a instaurar los líquidos endovenosos y 24 horas posterior a los mismos. Sin embargo, esta afirmación debe cogerse con pinzas, ya que esto debe ir ampliado o explicado en el contexto de cada paciente. Muchas veces los niños no duran tanto tiempo hospitalizados, entonces mantenerlos solamente hospitalizados para este tipo de exámenes, digamos que hay que evaluar con cautela cuál sería la indicación real. Y además debemos vigilar el riesgo de cada paciente para el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, para sacar los cálculos de los líquidos de mantenimiento, utilizamos el método de Holiday y Seagher. Para esto se proponen dos estrategias, una que nos amplía, digamos, por CC kilo día y otra que nos plantea CC kilo hora. Vamos a ampliar primero la estrategia número uno, que va a ser la CC kilo día. Entonces, en un niño que pese 10 kilos o menos, vamos a tener o calcular 100 CC por cada kilo. En un niño que pese 10 a 20 kilos, tenemos 1000 del acumulado por esos primeros 10 kilos y le vamos a sumar 50 CC por cada kilo por encima de 10. Y en los niños que tengan un peso mayor a 20 kilos, tenemos un acumulado de 1500 CC por esos primeros 20 kilos y le vamos a sumar 20 CC por kilo por cada kilo por encima de 20. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia se conoce como la regla del 4-2-1, es decir, 4 CC por kilo por los primeros 10 kilos. En un niño que pese 10 a 20 kilos, tenemos un acumulado de 40 y le vamos a sumar 2 CC por kilo por cada kilo por encima de 10 y en el niño que pese más de 20 kilos, tenemos un acumulado de 60 y vamos a sumarle 1 CC por kilo por cada kilo por encima de 20. Entonces, les puse un ejemplo, un niño que pesa 23 kilogramos, en la opción A, es decir, por el primer método, vamos a tener 1500 del acumulado más 3, 3 kilos por encima de 20 por la constante que es 20, que nos daría 1560. Eso nos va a dar en unidades de CC kilo día. Entonces, como necesitamos proporcionar un goteo por hora, debemos dividirlo en 24 porque son 24 horas al día, que nos va a dar un estimado de 65 CC por hora. En el caso de la opción B, es decir, la regla 4-2-1, vamos a tener 60, que es el acumulado, más 1, que es la constante, por 3, que son los kilos por encima de 20, y eso nos va a dar un goteo de 63 CC hora. Entonces, la gran diferencia es que con una tenemos que dividirlo en 24 para poderlo convertir a CC hora, y en la otra, ya de entrada, digamos que tenemos el goteo en las unidades que lo necesitamos. Hay otras estrategias que requieren que tengamos presente la superficie corporal. Esta se utiliza o se saca por medio de la fórmula peso por 4 más 7 como numerador sobre peso más 90. Ejemplo, en un niño que pesa 10 kilos, entonces 10 por 4 más 7 nos daría 47, sobre 10 más 90, que nos daría 100, y la superficie corporal sería .47. En esos casos, la superficie corporal se utilizaría, sobre todo en niños que pesen más de 10 kilos, generalmente con unos líquidos de mantenimiento que oscilan entre 1500 a 1800 CC, esto sería al día, y obviamente si lo vamos a utilizar para establecer el goteo, deberíamos dividirlo por 24 para sacarlos por hora. En cuanto a la elección de los líquidos endovenosos, hay que tener dos consideraciones, el paciente que requiere UCI, los pacientes que van a quedar en observación o en sala general, y como segunda medida, la edad del niño. Entonces, en los pacientes que requieran UCI menor de 2 años, necesariamente o la recomendación es que utilicemos suero mixto o solución 80-20. En los mayores de 2 años que ingresen a UCI, tienen un menor riesgo de hipoglicemia, por ende, la recomendación es utilizar lactato de Ringer. En el paciente que vaya a ser para observación u hospitalización menor de 2 años, podemos utilizar suero mixto con la adición de cloruro de potasio o solución 80-20, y en el mayor de 2 años, menor riesgo de hipoglicemia, lactato de Ringer. Recuerden adicionalmente cuáles son los requerimientos basales de electrolitos, en el caso del sodio sería 2 a 3 mil equivalentes por kilo por día, y en el caso del potasio, 1 a 2 mil equivalentes por kilo por día. Otro término fundamental al cual se van a ver enfrentados en la práctica clínica es el balance hídrico. Este se compone de los ingresos y los egresos. Los ingresos son todos aquellos que provengan del tracto gastrointestinal, por ejemplo, agua ingerida de líquidos, agua por alimentos sólidos o agua por oxidación. Aquellos además que tengan algún aporte endovenoso deben entrar en la cuantificación de los ingresos. En cuanto a los egresos, también se conocen como pérdidas, se distribuyen en las pérdidas sensibles o pérdidas insensibles. Las sensibles son aquellas que son cuantificables, que provienen del tracto gastrointestinal o del tracto geniturinario. Las insensibles provienen de la piel o del tracto respiratorio y generalmente no se logran cuantificar ni son objetivas. En cuanto al balance hídrico, entonces, desglosando un poquito lo que ya mencionamos, tenemos ingresos, que va a ser la suma de lo que ingresa vía oral, y el y los ingresos endovenosos. El aporte hídrico, que van a ser los ingresos sobre el peso en kilogramos o metro cuadrado. Y esto nos habla sobre todo de qué tanto son relacionados o qué tan buenos son los ingresos o el aporte que le estamos poniendo al paciente en relación a sus necesidades por peso. Los egresos o pérdidas, entonces, del tracto geniturinario, del tracto gastrointestinal o alguna otra pérdida adicional, si tiene una sonda o algún dren, idealmente debemos discriminar cada uno para poder establecer cuál genera mayor pérdida y si es necesario o no reponerlo. El gastro urinario lo vamos a sacar con la diuresis, el volumen objetivo, dividido el peso en kilos o en metro cuadrado, sobre 24 horas, que generalmente es donde hacemos el recuento en las mañanas, o dividido en el número de horas en que se haya realizado la cuantificación. Por último, el balance hídrico, que van a ser los ingresos menos los egresos, y esto nos establece sobre todo en los niños con una hospitalización prolongada. Si estamos quedando muy positivos, hay que estar muy atentos a que no se nos vaya la mano y que podamos generar signos de sobrecarga. Acá hay un ejemplo de balance hídrico. Niño de 15 años pesa 55 kilos. La superficie corporal es de 1.56. Ingresos, el valor reportado por enfermería, el aporte hídrico y el gastro urinario. Yo sugiero que lo tengan en ambas unidades, es decir, en CC kilo día y en CC metro cuadrado día. Esto con miras que en la revista o en la ronda, si les preguntan, ustedes ya tengan el dato y no tengan que generar el cálculo en ese momento. El gastro urinario, entonces, en CC kilo hora y en CC metro cuadrado hora. Vamos a empezar entonces con los ejercicios o aplicando todo lo que ya aprendimos. Mi propuesta es que lo leamos juntos y ustedes de forma individual lo resuelvan y vuelvan al video cuando ya tengan listos para la retroalimentación. Primer paciente, 6 meses, 7 kilos de peso, diagnóstico de hernia inguinal, ingresa el día anterior al hospital para ser llevado a la mañana siguiente a cirugía y se deja nada vía oral. Entonces, debemos dar instrucciones de líquidos, qué vamos a poner y a cuánto. Entonces, para los que quieran resolverlo, pueden ponerle pausa al video y proseguimos con la retroalimentación. Entonces, la propuesta es utilizar suero mixto con la adición de cloruro de potasio, se puede pasar a 28 CC hora. En una de las estrategias, es decir, por la regla del 421, el 4 que sería la constante, el 7 por el peso nos daría 28. En la opción por CC kilo día, serían 7 kilos por la constante que es 100, nos da 700, dividido 24 porque tenemos que pasarlo ahora y nos da 29. Entonces, cualquiera de los dos números que utilice nuestra estrategia se está bien. Segundo caso clínico, paciente de 4 años, 17 kilos de peso, diagnóstico de neumonía basal derecha y tiene intolerancia a la vía oral. La misma pregunta, debemos ponerle aporte hídrico y a cuánto. Para este escenario, como es un niño mucho más grande, podemos utilizar solución salina al 0.9% o lactato de ringer y lo podemos pasar a 54 CC hora. Este valor lo determinamos, entonces, por la regla del 421, 40 que es la constante, pues el valor acumulado, más 2 que es la constante, por 7 que es los kilos por encima de 10 y eso nos va a dar 54 CC hora. Y en la opción 2, 1000 que tenemos de acumulado, 7 que son los 7 kilos por encima de 10 por la constante que sería 50, nos daría 1350, dividido 24 para pasarlo ahora y nos da 56 CC hora. En cuanto al escenario de deshidratación, vamos a tener 3 subtítulos que abordar en esta parte de la charla. La primera va a ser la estrategia OMS, la segunda la estrategia rápida, digamos que sugerida por la Academia Americana en Pediatría y por último, algunas salvedades de la hidratación lenta. Puntualmente, para la deshidratación, lo primero que tenemos que hacer es detectarla. Para esto se han utilizado varias escalas que combinan dos o más signos para su clasificación. Generalmente las más usadas son las que propone la OMS o la DS-CDS, que significa la escala de deshidratación clínica. Sugiero que se familiaricen con aquella que se utilice más en las instituciones donde ustedes roten para poder hablar todos sobre el mismo idioma, pero pueden utilizar en teoría cualquiera. Entonces, ya una vez clasificada la deshidratación, vamos a establecer qué plan de rehidratación utilizar en nuestros niños. Puntualmente estos planes van dirigidos a los niños que tienen una enfermedad diarrea aguda. Entonces, el plan A principalmente es prevenir la deshidratación y la malnutrición. El pilar fundamental es dar más líquidos orales al niño de lo usual. Se recomienda el uso de sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, bebidas saladas y sopas de verdura o pollo. Es importante que recalquemos a los papás que no se deben administrar bebidas carbonatadas, jugos de fruta o cualquier bebida endulzada. Bebidas también con efectos laxantes o estimulantes no se recomienda. Como regla general, se propone administrar después de cada evacuación 50 a 100 cc de sales de rehidratación oral en menores de 2 años y de 100 a 200 cc en niños mayores. Algunas contraindicaciones para la vida oral son distensión abdominal o hileo paralítico, sospecha de abdomen quirúrgico y un niño que venga con alteración de conciencia o convulsiones. ¿En qué escenarios puede haber un fracaso de la hidratación oral que nos obligue a considerar algunos otros de los planes o de las estrategias de rehidratación? Entonces, en el niño que tenga un vómito incoercible, en aquel niño que tenga una ingesta insuficiente de sales de rehidratación oral por sopnolencia o aquel gasto fecal elevado impida la terapia de rehidratación oral. Entrando en el plan B, este se utiliza para tratar la deshidratación leve a moderada, también su pilar fundamental es la rehidratación oral. No existen diferencias significativas entre la terapia de rehidratación oral y la rehidratación intravenosa en la deshidratación no grave y podemos utilizar la vía oral o el uso de sonda nasogástrica de forma preferente por encima de la vía endovenosa, nuevamente en esta deshidratación, es decir, en la deshidratación no grave. El cálculo se va a realizar basado en el grado de deshidratación. Como bien lo dijimos, esto lo establecemos por medio de las escalas iniciales para clasificarla. La OMS recomienda utilizar 75 cc por kilo. Nuestra guía de práctica clínica recomienda 50 a 100 cc por kilo por vía oral con sales de rehidratación oral administrados de forma continua hasta que resuelvan los signos de deshidratación que se estima que pueden resolver entre 2 a 4 horas. Nuevamente, en este plan se recomienda el uso de las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad. Hay algunos artículos que mencionan el jugo de manzana, pero no hay evidencia suficiente que apoye o rechace esta alternativa. En aquellos niños que se piensen son candidatos a una rehidratación endovenosa, la guía de práctica clínica recomienda reponer 25 cc por kilo por hora hasta alcanzar la hidratación en los niños menores de 5 años que cursen con enfermedad diarreica aguda y algún grado de deshidratación, es decir, deshidratación leve a moderada. El plan C ya es una estrategia para deshidratación severa, choque o cuando haya contraindicaciones para la terapia de rehidratación oral. Acá se ha descrito la efectividad de la rehidratación rápida intravenosa que se estima son 6 horas para lactantes y 3 horas para niños mayores. La OMS y la Academia Americana de Pediatría recomiendan el uso sobre todo de lactato de Ringer y reservar la solución salina al 0.9% para aquellos niños que requieran terapia en bolo en casos de choque hipovolémico. En cuanto a la reposición rápida versus la reposición estándar o reposición lenta, se ha estimado que son muy similares en cuanto al éxito y como les mencioné previamente, nuestra guía de práctica clínica apoya el uso de la rehidratación rápida. En este caso se debe administrar entonces 100 cc por kilo de lactato de Ringer. La gran diferencia va a ser según el grupo etario. En los lactantes, es decir menores de 12 meses, se debe administrar 30 cc por kilo en 30 minutos y luego 70 cc por kilo en 5 horas y media. En niños mayores de 12 meses se administra 30 cc por kilo en 30 minutos y se continúa 70 cc por kilo en 2 horas y media. Entonces lo más importante es recordar que apenas ustedes inicien la terapia de rehidratación endovenosa, tenemos que tener en mente en qué momento vamos a reiniciar la vía oral. Se sugiere que sea de forma temprano y gradual, más o menos 2 a 3 horas después del paso de líquidos endovenosos. Algunas otras recomendaciones puntuales del plan C es que si el paciente puede beber mientras se instala la infusión, usted debe ofrecerle las sales de rehidratación oral. Si hay dificultades en el acceso endovenoso, la sonda anasogástrica es una alternativa para la rehidratación. Se debe reevaluar al niño después de cada intervención y así de esta manera poder establecer si es necesario una administración de reposición hídrica mucho más rápida. Más o menos la rehidratación culmina en 6 horas en los lactantes o 3 horas en pacientes mayores. Sin embargo, en los escenarios en que esto no suceda, recuerde que debe reevaluar y establecer cuál va a ser el siguiente paso para la rehidratación. Esta es una estrategia propuesta por la Academia Americana de Pediatría para la rehidratación rápida. Los objetivos son muy similares a los ya establecidos previamente con el plan OMS y es reponer el déficit de agua y electrolitos, reponer las pérdidas para evitar recaer en deshidratación y obviamente iniciar de forma temprana la alimentación. Esta se puede clasificar según el grado de deshidratación y además según el peso del paciente. Entonces, en menores de 10 años vamos a tener el grado 1 que nos estima un déficit aproximado del 5% para una reposición más o menos de 50 cc por kilo, el grado 2 un déficit estimado del 10%, reposición de 100 cc por kilo y en el grado 3 un déficit estimado del 15%, reposición de 150 cc por kilo. Esto lo pueden extrapolar a los mayores de 10 años pues según lo que ven en la tabla, obviamente cambiando los valores. El tiempo en el que se debe hacer la reposición, por ejemplo en el grado 1 va a ser de 2 horas, el grado 2 va a ser de 4 horas y en el grado 3 va a ser de 6 horas. Los ejercicios de rehidratación rápida lo vamos a evaluar nuevamente pues con las recomendaciones de nuestra guía de práctica clínica. Vamos a tener el primer caso clínico, el niño de 10 meses con cuadro clínico de diarrea de alto gasto de 2 días de evolución asociado a hemésica escasa de misma data. Al ingreso muy irritable, taquicárdico, ojos hundidos, signo del pliegue de 3 segundos pero un buen llenado capilar y nos dicen que pesa 8 kilos. Considere que no será posible la terapia de rehidratación oral durante la evolución y nos solicitan diagnósticos y tratamiento. Si quieren pueden hacerle pausa al video para que lo resuelvan y vuelven acá para continuar con la retroalimentación. En este caso miren la edad del niño, o sea 10 meses, está taquicárdico, ojos hundidos, signo del pliegue lento y entonces lo clasificamos como una deshidratación moderada, una enfermedad diarrea de alto gasto y una intolerancia a vía oral secundaria. La propuesta de rehidratación entonces puede ser con lactato de Ringer o solución salina al 0.9%, idealmente lactato de Ringer. Entonces vamos a hacer 30 que es la constante por 8 que es el peso, 240cc en 30 minutos, luego continuar 70 que es la constante por 8 que es el peso, 560cc en 5 horas y media. La idea obviamente es después de haber establecido a cuánto vamos a dar la terapia de rehidratación, revalorar constantemente a nuestro paciente. Caso clínico número 2. Niño de 20 meses, cuadro clínico de diarrea, rechazo a vía oral y vómito de alto gasto, de 3 días de evolución. Se evidencia letárgico, taquicárdico, un llenado capilar de 4 segundos, ojos muy hundidos y un signo del pliegue muy lento y nos dicen que pesa 10 kilos. Nuevamente nos proponen diagnósticos y tratamiento. Entonces aquí vemos 20 meses que es la edad del niño, está letárgico, taquicárdico, un llenado capilar prolongado, ojos muy hundidos y un signo del pliegue muy lento, es decir, estamos ante una deshidratación grave, posiblemente choque hipovolémico. Lo primero que debemos hacer entonces para actuar en el caso del choque es establecer si el niño requiere un nuevo bolo, en este caso obviamente lo requiere porque está chocado con la deshidratación grave. Los bolo en pediatría pueden ir de 10 a 20 cc por kilo, generalmente cuando no se describen los antecedentes, uno prefiere el rango inferior de esta alternativa, ya que los niños, sobre todo con cardiopatías, las nefropatías y los desnutridos tienen una menor tolerancia a la bulemia, pues a un aumento de bulemia muy rápido. Entonces acá desconocemos los antecedentes del niño, vamos a poner un bolo de 100 cc, es decir, 10 por 10, es decir, 10 la constante, 10 por el peso, y del lactato de Ringer, en ese momento debemos reevaluar al paciente, aquí en este caso partimos de que se solucionó, o de que mejoró un poquito el estado, o todos aquellos signos que nos indicaban que estaba chocado, y ya podemos iniciar nuestra terapia de rehidratación, es decir, con lactato de Ringer o solución salina, nuevamente sería 30 que es la constante por 10 que es el peso, serían 360 en 30 minutos, y luego 70 que es la constante por 10 que es el peso, 700 cc en dos horas y media. Entonces recuerden, por cada intervención es reevalorar, en caso de que el niño no hubiera mejorado después de ese primer bolo, probablemente hubiéramos tenido que pasar un segundo bolo, revalorar nuevamente, y luego establecer si podemos seguir con las reposiciones planteadas según de nuestra guía de práctica clínica. La hidratación lenta, hay criterios puntuales para su uso, niños menores de un mes de vida, desnutrición, alteraciones electrolíticas graves, cardiopatías, falla cardíaca, nefropatías e insuficiencia hepática. El objetivo sigue siendo el mismo, reposición de la bulemia y reanimación, acá debemos tener o saber calcular los líquidos basales en la estrategia de Jolida y Siga, que la repasamos en la primera parte de la charla, debemos saber calcular la deshidratación, que la vamos a dividir en las primeras 8 horas y luego en las siguientes 16, y podemos también tener unas reposiciones de pérdidas 1 a 1, ya sea con solución salina del 0.9% o lactato de Ringer, que más o menos se reponen después de una cuantificación de cada 6 a 8 horas. Entonces, como bien les dije, lo primero es calcular los líquidos de mantenimiento, lo segundo es calcular la deshidratación, esta la podemos utilizar según lo que les mostré en la tabla propuesta, según la Academia Americana de Pediatría, después vamos a sumar los líquidos de mantenimiento más la deshidratación, esto se debe dividir en 2, ese valor lo vamos a dividir en 8 para establecer el goteo en las primeras 8 horas, y ese mismo valor del 0.4 lo vamos a dividir entre 16 para establecer el goteo en las siguientes 16 horas. Y ya lo último es confirmar la orden médica con la persona que vaya a aplicar los líquidos. Entonces, ya cerrando el tema, vamos a empezar con los ejercicios de rehidratación lenta. Niño de 20 meses, antecedente de una seguida con una CEIVE no corregida, hospitalizada por dificultad respiratoria, presenta deposiciones diarredicas número 8, está irritable, ojos hundidos, llora sin lágrimas, mucosa oral seca, soplo holocistólico en C2-2, murmullo vesicular aceptable, con roncus y crépitos en ambos campos pulmonares, abdomen distendido, levemente doloroso, con un llenado capilar de 2 segundos y pesa 9 kilos. Diagnósticos y tratamiento. Entonces, estamos usando un paciente con una cardiopatía no corregida, irritable, ojos hundidos, llora sin lágrimas, mucosa oral seca, lo dejamos como una deshidratación grado 2, teniendo en cuenta además que tiene una bronquiolitis aguda y una enfermedad diarrea aguda, y para resolverlo entonces, el peso 9 kilos no tiene indicación de bolo, los basales 9 que es el peso por 100, que es la constante, 900 Cc, la deshidratación grado 2, 9 que es el peso por 100, que es la constante, según la tabla que les mostré de la Academia Americana de Pediatría, serían 900, 900 más 900 serían 1800, ahora este 1800 lo dividimos en 2, que nos va a dar 900, esos 900 lo vamos a dividir en 8 para las primeras 8 horas, serían 112 Cc hora, y esos 900 vamos a dividirlos en 16 horas para las siguientes 16, que nos da 56 Cc hora. En este orden de ideas, la propuesta sería, una dextrosa al 5% a 500 Cc, más las adiciones de cloruro de sodio, más cloruro de potasio, o un suero mixto con adición de cloruro de potasio, pasar a 112 Cc hora por las primeras 8 horas, y continuar a 56 Cc hora en las siguientes 16 horas. Segundo caso clínico, paciente de 2 años de edad, antecedente de reflujo vesicureteral bilateral, ingresa por múltiples episodios hemétricos con rechazo a las sales de rehidratación oral, además de deposiciones diarréticas en moderada cantidad, clínicamente ojos hundidos, mucos oral seca, llenado capilar de 2 segundos, pesa 12 kilos. Diagnósticos y tratamiento. Entonces tiene antecedente de reflujo vesicureteral bilateral, al parecer no corregido, esto nos estaría hablando posiblemente de una nefropatía, no conocemos cuál es la creatinina basal, ni en qué creatinina está ahorita, entonces tampoco podemos sacar la tasa de filtración glomerular. Está clínicamente estable, con ojos hundidos, mucos oral seca, lo dejamos como una enfermedad diarrica aguda, intolerancia a la vía oral secundaria, deshidratación grado 2, y el antecedente pues de su reflujo vesicureteral bilateral. Entonces resolución del problema, indicación de óvulo, no tiene basales, entonces vamos con 1000, que es la constante, más 50, que es la constante, por 2, que serían 2 kilos por encima de 10, que nos va a dar 1100. Calculamos la deshidratación grado 2, entonces sería 60, que es la constante, por 12, que es el peso, serían 720. Eso nos va a dar un total, al sumarlo, de 1820, entonces eso lo vamos a dividir en 2, ese valor va a ser 910, ese 910 lo dividimos en 8, para las primeras 8 horas, y luego en 16, para las siguientes 16. Estableciendo entonces la orden médica, como dextrose al 5%, 500 cc, más cloruro de sodio 20 cc, más cloruro de potasio, o podemos utilizar un suero mixto, con la adición de cloruro de potasio, a 113 cc hora, en las primeras 8 horas, y se continúa a 57 cc hora, en las siguientes 16. Algunas consideraciones finales a tener en cuenta, debemos individualizar cada paciente, los líquidos son una intervención no fisiológica, desde el inicio debe pensarse en cuando reiniciar la vía oral, y debe establecerse una monitorización de forma continua, siempre debemos registrar el peso, sacar el balance hídrico, y saber interpretarlo, evaluar la bolemia clínica, y los resultados de laboratorio si los tiene, y poderlos correlacionar, con lo que estamos tomando como conductas, y siempre confirmar con enfermería, cuál fue la orden médica. Gracias a todos, espero que el video haya sido de su agrado, y que les haya quedado claro, no olviden dejar sus preguntas o sugerencias, en la cajita de comentarios, pueden darle al video si les gustó, si quieren dejar algún caso clínico, lo pueden hacer, y lo podemos resolver en el siguiente video. Muchísimas gracias. Gracias.